Bueno, estamos con el jardinero dominicano del conjunto de Toronto, de Santo Domingo, José Bautista. Bautista, primero, un saludo, final de temporada, última fecha, en nombre de toda la fanaticada de tu país, República Dominicana. Sí, un saludo a todos los dominicanos, saludo a todos los fanáticos del béisbol, de los Blue Jays, y gracias por todo el apoyo, como siempre. Bautista, para ti al inicio fue una temporada difícil, no llegaba a los cuadrangulares, sin embargo, fruto del trabajo, la entrega, como siempre, logra terminar con una temporada de 20, 23 cuadrangulares, sabemos que al inicio tuviste problemas de salud. Háblanos de todo lo que fue el trajinar, de esta temporada tan difícil para ti y para el equipo de Toronto. Sí, una temporada difícil, muchas altas y bajas, más bajas de las que me hubiesen gustado, pero hay años que son así en el deporte, este es el nivel más alto del mejor béisbol del mundo, y la competencia siempre es fuerte, los ajustes hay que hacerlo, y a veces, como individuos, se nos hace un poquito más difícil, y hay años buenos y años malos. Vamos a esperar que este simple y llanamente haya sido un año malo, y vendremos ya el año que viene a toda marcha, y listos para contribuir para una causa victoriosa, ya sea en cualquier equipo que me encuentre. Bautista, tú como líder de este conjunto, bujía motorizadora, pulmón del conjunto de Toronto, conoces bien la organización de un inicio tan difícil como fue para este equipo, que se daba favorito en la división. Sí, este año tuvimos muchas bajas a nivel de la salud, muchos de los jugadores lesionados, no pudimos jugar como conjunto, todos juntos, por la mayoría del tiempo, eso nos afectó mucho, y también tuvimos buenos y malos desempeños como individuos aquí en el equipo, incluyéndome a mí, y poniéndome de primero en esa lista. Pero los equipos ganadores y triunfadores buscan la forma de salir adelante, no importa lo que pase, este año fue un poco difícil para nosotros lograr hacerlo, ya que no solo tuvimos que lidiar con nuestros problemas aquí, como ya lo hemos descrito aquí, pero también equipos como los Yankees y Boston, en nuestra misma división, teniendo las tremendas temporadas que han tenido. 36 años de edad, tú que eres un veterano, ¿cómo se trabaja ese cuerpo? Vemos que te mantiene en la línea, o sea, no pierdes la figura atlética. Háblanos del trabajo que tú haces para mantener. Disciplina, descansar, buena alimentación y el trabajo fuerte. Ya a través de los años uno aprende las cosas que resultan y el tipo de resultado que uno obtiene con diferentes tipos de ejercicio y entrenamiento, y uno ajusta su horario y su calendario acorde y trata de llegar listo a los campos de entrenamiento, listo para dar el todo, con el cuerpo ya listo para la batalla de la temporada de los seis meses. Ha tenido una carrera muy buena, excelente. Uno mira números como en el 2010, 2011, 2014, 2015, donde estaba ese gran poder, donde se veía ese gran contacto, remolcando y ayudando al equipo. Todavía yo veo que tú tienes todas las condiciones ahí para igualar y repetir temporadas como las que hemos mencionado. Sí, yo también me siento igual. Uno sentirse que puede es, en mi opinión, lo más importante para un atleta. Luego tener el cuerpo, que es la herramienta número uno del trabajo que te permita, o sea, saludable, que te permita ya tener ese desempeño en el terreno. Y lo último ya es la ejecución, que ahí viene la psicología, la parte mental del juego, hacer los ajustes. Y la ejecución también es lo más difícil de mantener con consistencia en este deporte por la competencia y todo lo que hemos hablado anteriormente de lo difícil que se está convirtiendo este deporte, ya que el nivel de los jugadores continúa mejorando. Mientras uno tenga eso ya claro y tenga buenas disciplinas, llegue todos los días a tiempo, haga su trabajo, uno siempre se va a mantener de manera competitiva. Lo que te mantiene ya al nivel élite o por encima del promedio es que se combinen todos los factores que te permitan a ti tener un año bueno, sólido, donde se contribuya ya a la victoria del partido, de tu equipo, en el día a día. En eso es que nos estamos concentrando y en eso es que queremos ya seguir mejorando para la próxima campaña. José, cuando hagan el último año de la Serie Mundial, después de estar en la agencia libre, háblanos de los planes, ¿es Toronto tu primera opción? Bueno, eso es lo que podemos asumir, yo tengo una opción mutua, vamos a ver qué pasa con eso y yo soy miembro de los Blue Yeate que llegue ese momento y yo he sido bien claro con mi fanaticada y con todo el mundo cuando siempre digo que Toronto es mi segundo hogar y hay que me gustaría terminar mi carrera, pero ese sentimiento tiene que ser mutuo y vamos a ver lo que pasa. Todavía queda mucho tiempo para que esas decisiones se tomen y como profesional uno también está preparado para cualquier camino que el destino te lleve, ya que uno entiende que es un negocio y las decisiones hay que tomarlas de una manera u otra, o sea que lo que venga para mí en el futuro yo lo aceptaré como mi destino y me concentraré ya en trabajar fuerte y en contribuir a cualquier causa en la que yo me encuentre. Finalmente estuviste en el Clásico Mundial con República Dominicana y uno se pregunte, quizás esa fanaticada quiere saber, la niñez principalmente de República Dominicana, antes de un retiro como profesional uno podrá tener la oportunidad, la niñez de ver a Bautista uniformado en la pelota de República Dominicana para darle ese regalo a una fanaticada que tanto te ha apoyado. Bueno yo nunca lo descarto, pero como profesional uno también tiene que ser justo a la carrera y a la familia de uno y el béisbol es un deporte con mucha demanda de su tiempo, uno llega a spring training, a los campos de entrenamiento a mitad de febrero y hasta el sol de hoy uno no tiene el chance de compartir mucho tiempo con su familia y yo tengo ya tres niñas por debajo de seis años y tengo mi familia con la que necesito, tengo y me gusta pasar mucho tiempo, o sea que yo nunca descarto jugar en mi país, me encanta jugar en la República Dominicana para los Tigres del Liceo que es mi equipo y puede que se dé la condición en un futuro en que yo pueda regresar a jugar allá, pero en esta temporada sí te puedo decir que va a ser bastante difícil, vamos a ver qué pasa en el futuro. José, gracias, muy amable, salud hermano, decirte que el deseo no es que la opción mutua que existe con el equipo llegue a un acuerdo, sino que hay una extensión de tres, cuatro años y ya tú tengas agenciada tu parte final de tu carrera con el equipo de Toronto. Gracias por poner en acto nuestro país. Muchas gracias a ti.